Muy buenas tardes chicos, soy Traxon y se te viene a un nuevo diario de desarrollo de Grupo Nuestrales 5. Hoy vamos a ver una mecánica que se entrelaza mucho con lo que vimos en el diario de desarrollo la semana pasada, de básicamente la posibilidad de tener países dentro de nuestros países, es decir, organizaciones... Bueno, no organizaciones porque las organizaciones en EU5 son otra cosa, pero ya me entendéis. Esas sociedades de población nativas, esas órdenes sagradas, podemos pensar en la orden como los caballeros de Calatrava, incluso la propia orden teutónica, olivona, si no tuviesen territorio, si estuvieran dentro de un estado, o elementos como esas familias de banqueros, que nos los presentaron también la semana pasada, ya sabemos de su existencia desde hace tiempo, pero en este caso ya conocemos algunos elementos especiales de ellos. Y un elemento especial de ellos va a ser también la posibilidad de hacer edificios en el extranjero. La posibilidad de que tú como nación, como Castilla nuevamente, por poner un poquito siempre el mismo ejemplo, puedas hacer un edificio en Portugal, ¿vale? Esta es una mecánica que os sonará mucho si habéis jugado a Estelarís, la posibilidad de construir en otros estados, en otros imperios galácticos, en el caso Estelarís. En el caso de Europa en Estelarís, pues es que tú, por ejemplo, puedas irte a Portugal y colocarle una embajada, ¿vale? Si te llevas especialmente bien con él. Entonces vamos a ver los distintos tipos de edificios, tenemos alguna novedad más en el Diario Desarrollo, que como digo no va a ser muy extenso, tenemos este nuevo arte por aquí, esto con mucho zoom, por el motivo que sea, vamos con unas minas de plata, parece ser, un arte aquí un poco distinto que no habíamos visto todavía. Y en este caso vamos a echar un vistazo a las novedades del Diario Desarrollo, que en primer lugar nos presentan el primer edificio. El primer edificio es básicamente el edificio más estándar que te puedas tirar a la cabeza, ¿vale? Simplemente la posibilidad de construir un edificio en otro país y te irá suficientemente bien con él. Un ejemplo de edificios en este caso es la oficina de comercio. Básicamente la oficina de comercio va a ampliar tu capacidad mercantil y te va a dar cierta presencia marítima en la localización. La gracia de tener edificios en el extranjero es que otorgan elementos positivos a ti como país que tiene edificios en el extranjero y también le otorga ciertos bonus, se entiende, a los países locales. Entonces, no os preocupéis, no es tan complejo como en Victoria 3, en el sentido de que no hay un leverage, no hay una presencia, una presión, ¿no? Por tener una dominancia política, una presencia en el otro país política en ese aspecto, es como más orgánico, pero no hay como un valor que lo represente como tal, el que te tengas una buena parte de los edificios de un país, por ejemplo, cosas así. No os preocupéis porque no va tanto por ahí, ¿vale? En primer lugar, eso, si tenemos una opinión con un país de al menos de 100, podemos construir edificios como esta oficina comercial, ¿vale? Que pues te va a dar un poco de presencia en su mercado y la parte negativa de esto es que depende totalmente de la presencia marítima que tenga en esa provincia, ¿vale? O sea, si tiene bastante dominio sobre la provincia. Otro ejemplo que nos dan en países que, eso sí, sean de tu rango superior es la embajada. La embajada, entre otras cosas, chicos, va a ampliar nuestra capacidad diplomática, recordad que ya no hay límite de relaciones como en EU4, y va a eliminar la niebla de guerra de esa localización. Es decir, que veremos lo que está pasando en todo momento sobre esa provincia, aunque no estemos directamente conectados por ella, ¿vale? Va a ser bastante cara de mantener una embajada, eso sí, va a requerir un montón de papel y de joyería, ¿vale? Bastante chulo este edificio, las cosas como son, mola. Dice que no todos los edificios necesitan que sea, ser construidos en una localización que sea propiedad de alguien, que le haya reclamado un país para sí mismo, ¿vale? Hay localizaciones como, hay edificios como la misión, y aquí estamos viendo este edificio nuevo de la misión, que tienen que ser construidos en territorios en los que no haya presente un país, en el que haya nativos presentes, que tengamos que convertir a nuestra religión, lo cual, lógicamente, acelera la velocidad a la que vamos a colonizar una provincia, y tenemos que tener presente también un charter comercial, una compañía comercial, perdón, una compañía colonial en esa provincia colonizando, y vamos a acelerar la colonización de esa provincia, pues construimos ahí misiones, se convierte en el catolicismo la población y pasan a ser parte del virreinato de Nueva España, ¿no? Por dar un ejemplo. Otro tipo de edificios van a ser los edificios únicos, esto van a ser edificios exclusivos de algunos países, o edificios exclusivos de algunos gobiernos, de algunas religiones, de algún tipo de país con el que estemos jugando en concreto, ¿no? Como ponía en Twitter yo, por ejemplo, la existencia de las comandas como edificio especial de las compañías comerciales, ¿no? Pero, por ejemplo, nos hablan que la Liga Hanseática, que ya sabéis que es un país que no posee territorios, pero sí que posee vasallos que tienen territorios, ¿no? Entonces, un edificio único que pueden construir son los shipwrights, ¿no? Que es algo así como carpinteros navales, ¿no? O astilleros de carpinteros, o algo así, supongo que lo traducirán. Que podremos construir este edificio único y exclusivo de la Liga Hanseática en cualquier puerto de nuestros vasallos. Este puerto le va a dar marineros al propietario del edificio, es decir, a la Liga Hanseática, y aparte al propio vasallo lo que le va a dar es incremento en la cantidad de barcos que puede construir simultáneamente en esa localización, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que la Liga Hanseática posee Lübeck, ¿no? En Lübeck, pues, a Lübeck lo que le está dando es que puede construir más barcos a la vez, pero la Liga Hanseática lo que gana es mayor, gana, pues, marineros para sí misma, ¿no? Si estamos jugando con un país banquero, por ejemplo, podemos construir un edificio que se llama oficina bancaria en cualquier ciudad o aldea de un país con el que nos llevemos bien, supongo, nos va a dar un poco de poder mercantil y además nos va a dar una buena cantidad de dinero, bastante, bastante interesante. Las órdenes monásticas, las órdenes militares de fe católica tienen acceso a un edificio exclusivo que se llama la Orden de Comandería o la Comandería de la Orden, o algo así, ¿vale? Comandancia de la Orden, creo que está mejor traducido, gracias Google, que esto lo podemos construir en cualquier país católico. Si hemos negociado con ellos una financiación, un patrocinio, si un país está de acuerdo en patrocinarnos como Orden Monástica, éste ganará influencia y prestigio extra cada mes y aparte cada una de estas comandancias, pues, le dará a la Orden Monástica algo de oro y de soldadesca. Estáis viendo aquí, por ejemplo, aquí hay una orden, no sabemos cuál es, creo que tiene un montonazo de comandancias construidas en distintos sitios como Viena, Grav, Lujana, Novo Mesto, etc. Y veis que no da mucho dinero, pero fijaros aquí en este detalle, chicos. Está construido en ciento... Bueno, tiene esta comandancia construida en unos 140 localizaciones, ¿vale? 140 localizaciones por 0,08, pues ya nos podemos imaginar que le está dando bastante, bastante dinero cada mes. Un pequeño detalle que nos presentan es qué pasa, cómo podemos destruir un edificio, ¿no? En general, ya sabéis que requerimos llevarnos bien con un país para construir edificios en una localización de ese país. En el caso de que la relación con ese país caiga a cero y estemos en paz, podemos destruir estos edificios, tendremos la opción. Esto bajará todavía más la opinión de ese país sobre nosotros y aparte van a tener un casus belli para utilizar contra ti, ¿vale? O sea, nos podrán invadir por destruir su edificio. Lógicamente, esto claramente se aplica sobre países que sean naciones estándar, pero por ejemplo, una nación que no tenga ejército, supongo que no tendrás mucho problema en destruir sus edificios, porque no pueden tener represalias sobre ti, salvo eso sí que, por ejemplo, los estados pontificios o algo así, no que te puedan excomulgar, o un país que tenga mucha fuerza de la iglesia, algo así, podría ser interesante. Ahora vamos con algunos cambios recientes que han hecho distintas mecánicas, porque ha dicho, bueno, el diario desarrollo se ha quedado muy corto, voy a comentar alguna cosilla, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando coloquemos un explorador va a tener que pasar un poquito de tiempo antes de que pueda proceder a explorar. Esto es básicamente un poquito para representar qué se están preparando, adquiriendo recursos, etcétera. Así que, bueno, cuando vayan los primeros meses de una exploración, pues básicamente en una localización cercana, a donde vaya a partir la exploración, pues estará como construyéndose la expedición en sí, y necesitaremos bienes para que progrese, ¿no? Aquí estamos viendo una exploración que va a lanzarse al mar de Groenlandia, y vemos que está requiriendo distintos recursos, ¿no? En el caso, como no tenemos ni licor ni madera, no está progresando aquí en Sevilla la expedición, y de momento no se va a lanzar, ¿no? Tío, ya las expediciones molan mucho más que las del Victoria 3, por ejemplo, ¿no? Es curioso eso, tío. Otro elemento que han cambiado también es el tema de los cooldowns de los generales. Recordad que cuando cambiábamos a un general tenían que pasar unos meses, si no me equivoco, unas semanas para poder colocar un nuevo general representando un poco pues que volvía a nuestro territorio y lo podíamos colocar a un nuevo ejército, etcétera. Eso ya no va a pasar, ¿vale? Básicamente vamos a poder cambiar los generales con más facilidad, pero van a tener que tener un tiempo de desplazamiento representando pues un poco que está yendo al ejército y volviendo. Así que debería ser bastante más interesante asignar generales y almirantes debería ser una elección bastante más estratégica. Y luego también estar introducido las etnorreligiones, que esto es un concepto que yo sinceramente no conocía y por lo visto estoy investigando un poco y la idea un poco de las etnorreligiones es que es cuando se considera que una religión y una cultura están absolutamente ligadas, ¿no? Es decir, que existe una... Normalmente puedes diferenciar a las poblaciones muchas veces por cultura o por religión o puedes tener una población que sea una cultura y de distintas religiones. En el caso de las etnorreligiones, pues un poco como indica el propio nombre, es cuando es muy difícil despegar la etnia de la religión, ¿no? Han estado absolutamente unidas toda la historia y en este caso, pues... Han permitido que, en el caso de algunas religiones, pues puedan asuminar las poblaciones antes que convertirlas, ¿no? Representando un poco esa importancia de esa religión tan intrínseca integrada en la cultura, ¿no? Así que en este caso, bueno, nos dicen que va a haber más de una religión israelí. Nos dicen también la cantidad de población judía en el mundo. Curioso. Y bueno, la semana que viene dice Winter is coming, ¿no? Winter is coming. Quizá nos empiezan a hablar de mecánicas relacionadas con el clima. Es un poco lo que se me ocurre a mí. La verdad que tampoco le he dedicado mucho pensamiento a esto. Y poco más. Diario de desarrollo breve. Como ya sabemos, es un poco reiterar quizá en conceptos que ya nos podíamos imaginar. El tema de que existen edificios exclusivos, etc. Pero bueno, mola la cosa de saber que podremos tener edificios en el extranjero. Que ya se lia un poco, ¿no? Pero es la confirmación. Cosa que, si no me equivoco, en EU4 esto no existía. Y quizá lo vemos ahora como muy normal. Porque es algo que está presente en Stellaris. Está presente en Victoria 3. Lógicamente ahora. Y quizá dábamos esto por sentado. Pero bueno, está bien el tener la confirmación. Poco más que decir, chicos. Cuídalos mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.